¿Qué tal amigos? Segundo vídeo aquí en A Pie de Puerto. Seguimos analizando las plantillas, los equipos y sus objetivos de cara a esta recortada temporada de 2020. Ya tenéis el primer vídeo en el canal, un análisis del Movistar con Pablo Lastras. Dijo cosas muy interesantes, así que podéis ir a echarle un vistazo. Y hoy en un formato diferente vamos a hablar de dos equipos. Del Israel Startup Nation, debuta en el World Tour, y de uno de mis favoritos, de los mejores en el pelotón, del equipo Astana. ¡Gracias! A World Tour con una cara completamente lavada. 16 nombres nuevos en un equipo que ha reformado todos sus objetivos y que debutan al World Tour con la pretensión de hacerlo lo mejor posible. Además ya han vuelto a trabajar después del coronavirus, con una concentración en el norte de Israel. Solo 12 ciclistas han podido estar, pero ya con todas las medidas de seguridad. Y vamos a ver qué tal le va este año al Israel Startup Nation, que ha fichado muy interesante. Vamos a ir viéndolo. El líder claro del equipo es Dan Martín, el irlandés. El corredor que antes estaba en el Emiratos Árabes, ficha por este Israel para ser el líder indiscutible de la plantilla. Un corredor brillante en las vueltas de solo una semana. El año pasado, os recuerdo, que fue segundo en la Ixulia y octavo en el Criterium Dauphiné. Y que siempre ha estado en la terna de grandes favoritos en las vueltas de tres semanas. No tanto para ganarlas, pero sí para hacer una buena general. O incluso para lograr victorias de etapa, como ya ha hecho en el Tour de Francia, por ejemplo. Y si este año en el Israel se centra en esas vueltas previas de solo una semana. La vuelta a Burgos, el Tour de Polonia, Criterium Dauphiné. Ese tipo de pruebas puede darle mucho rendimiento al equipo. Y después ir al Tour de Francia a intentar ganar todas las etapas que pueda. Es un acierto absoluto para mí el fichaje de Dan Martín por el Israel. En cuanto a los sprints, han repescado a una vieja gloria un corredor histórico del ciclismo. André Greipel, el sprinter alemán que está a punto de cumplir los 38 palos. Y que el año pasado estuvo de vacaciones en el Arkea. Ninguna victoria para el alemán que vuelva al World Tour a intentar hacerlo bien. Su última victoria en la máxima categoría es en 2018 en el Tour de Lander. Así que tiene mucho que mejorar a André Greipel si quiere volver a su nivel. Yo para mí creo que va a aportar más experiencia y conocimiento a este equipo que calidad o victorias de etapa. Pero vamos a ver, es un fichaje interesante, una apuesta arriesgada y veremos cómo les sale este André Greipel a Israel Startup Nation. De lo que absorben del conjunto que atiusa, voy a destacar a Nils Pollitt, un joven alemán, 26 años, un trotón, un classicómano. Un corredor que el año pasado ya fue segundo en la Paris-Roubaix y quinto en Flandes. Así que sin duda este año tiene que hacer ese calendario que tantos ciclistas van a hacer. De ir primero al Tour de Francia, acompañando seguramente a Dan Martin. Y después centrarse en las clásicas durante el Giro de Italia y la Vuelta a España. Aunque ya sabéis que ahora ha cambiado el calendario. Estrada Bianche, Milan-Sanremo y Lombardía van a ser todas antes del Tour de Francia. Así que seguramente que también quiera empezar Nils Pollitt con ganas la temporada. Y de los fichajes de este Israel Startup Nation voy a destacar a un joven, a Hugo Hofstetter, un corredor de 26 años, francés, del conjunto Cofidis. Un corredor muy potente, finalizador y que de momento se está despuntando como un muy buen corredor en clásicas. Porque ya ha ganado en este 2020 en el Samina antes de que se parara toda la competición. Así que mucho ojo a este Hugo Hofstetter. Que seguramente con Chimolay, con Nils Pollitt, con Greipel vaya mejorando mucho su rendimiento en este debut en el World Tour. Decidme abajo en los comentarios que os parece a vosotros este Israel Startup Nation, este equipo que debuta. Para mí es muy interesante el fichaje de Dan Martín. Creo que les puede dar todavía victorias de etapa o incluso alguna general en este año 2020. Creo que lo de André Greipel no va a salir tan bien. Creo que puede aportar experiencia, pero creo que no está para mucho más el Sprinter alemán. Así que dejadme abajo en los comentarios cómo veis a este equipo Israel Startup Nation, sus objetivos y a los fichajes que han hecho para su primera temporada en el World Tour en el 2020. Vamos a ir ahora con la plantilla, una de mis favoritas, con la plantilla del conjunto kazajo. Vamos a analizar al Astana. Hablar de Astana es hablar de Superman López y de Jakob Fursland, de sus dos grandes líderes, del colombiano y del danés. Dos corredores que tienen sus objetivos muy marcados en este 2020 y que son ciclistas que seguramente entren en las quinielas de muchos de vosotros para ser los campeones de las grandes vueltas este año. Es verdad que Astana ha perdido corredores como Darío Cataldo, como David Evilela, como Peyo Bilbao, pero se ha reformado. Ha fichado a jóvenes talentos en el mercado. Ahí hay un par de nombres españoles y uno ruso que luego os voy a contar. Pero sigue manteniendo el bloque sólido de corredores que le hacían un equipo tan competitivo en las grandes vueltas. Además, Astana ya ha hablado de que va a haber concentraciones que la van a dividir en distintos países a mediados de julio. O sea que ya están pensando en volver plenamente a la competición en la que tienen dos objetivos muy claros que os voy a contar ahora. El primero es el Tour de Francia con Miguel Ángel López. Por fin vamos a ver a Superman debutar en la carrera francesa después de haber sido podio ya en Italia y podio en la Vuelta a España. De hecho, el año que debuta en el Giro de Italia ya consigue ser tercero en esa clasificación general y el mejor de los jóvenes. En la Vuelta a España, el año que debuta, gana dos etapas, una en Sierra Nevada y otra en Calar Alto. Y también termina siendo el mejor joven de esa edición. O sea que está de sobra preparado para debutar en el Tour de Francia. Un Tour de Francia, además, decididamente para escaladores sin una gran contrarreloj. Ha dicho que ha estado trabajando en la cabra en esta cuarentena, en esa bicicleta de contrarreloj. Porque, como sabéis, solo está la cronoescalada de la penúltima etapa a la Plans de Belfil. Con lo cual, gana más posibilidades un escalador puro como Miguel Ángel López. Y además es que hay una curiosidad. Porque, mira, Egan Bernal, Nairo Quintana, Rigoberto Urán, Sergio Higuita, Miguel Ángel López. Son muchísimos los colombianos que van a estar optando a este Tour de Francia. Y eso lo hace todavía más interesante. Y para mí, Superman López es uno de los corredores que desde ya opta a estar entre los 5 o 10 primeros del Tour de Francia. Sin ningún tipo de duda. Aunque luego os digo más claramente lo que pienso que pueda hacer Superman. El otro gran objetivo de la temporada de Astana es el Giro de Italia con Jakob Fursland. El danés va a cambiar por completo su calendario. Después de que la temporada pasada empezara arrasador. Ganando en Dauphiné, ganando en Lieja. No más allá del quinto en un montón de pruebas. Y fue uno de los capos del Tour de Francia. Pero una caída le privó, ¿no? De luchar por la victoria general. Pues este año va a cambiar por completo. Quiere empezar en Strade Bianche para centrarse después en Tirreno. Y preparar correctamente el Giro de Italia en el que es para mí uno de los claros candidatos a la victoria general. Porque con Richard Carapaz, con Nibali, con Marc Soler que ya sabemos que va a ir al Giro. O con Ebenepuel que también lo quiere intentar en la clasificación general. Para mí es uno de los nombres más importantes. Un ciclista muy completo que para mí se va a adaptar muy bien a las carreteras italianas. Y que también le tiene puesto el ojo al Mundial de Suiza que es justo antes del Giro de Italia. Así que cuidado con la temporada que puede hacer Jakob Fusland. El otro gran nombre de Astana es el corredor kazajo campeón nacional Alexei Lutsenko. Un corredor de clásicas. Un corredor también de vueltas de una semana. Porque antes del parón en 2020 ya. Ha hecho muy buen inicio de temporada en las vueltas de solo una semana. Pero seguramente este año lo centre también en las clásicas. En hacer el Tour de Francia acompañando a Superman López. Y después esas clásicas durante el Giro y durante la Vuelta a España. Una de las apuestas claras de este conjunto kazajo. Que además lleva por bandera a este Alexei Lutsenko. Un corredor súper interesante. Que está mejorando mucho en los últimos años. Y que veremos cuál es su evolución en esta temporada 2020. Tenemos que hablar también de los españoles. Porque en el Astana este año hay hasta seis corredores españoles en su plantilla. Entre los que destaca Jonny Zagirre. Que yo ojalá este año le den la oportunidad de liderar en la Vuelta a España. O de liderar en alguna vuelta de una semana. Yo creo que se lo merece. Está su hermano Gorka. Omar Fraile. Luis León Sánchez. Corredores muy válidos para esos equipos compactos de las vueltas de tres semanas. O incluso para lograr victorias de etapa en un montón de pruebas. Y han incorporado dos nuevos fichajes. Dos jóvenes talentos. Vamos a hablar ya de esos fichajes jóvenes que os decía. Que son Alex Alamburu y Oscar Rodríguez. Alex Alamburu que viene del Cajar Rural. Un corredor muy potente. Un finalizador. Que el año pasado en la Vuelta se metió dos veces en la fuga. Y terminó segundo en esas dos etapas. Demostró que es un corredor muy valiente. Y eso le va a venir muy bien a la Astana. Y después está Oscar Rodríguez. Un corredor que viene de Euskadi Murías. Que ya sabe lo que es ganar en una grande. En la Vuelta a España 2018. La camperona. Seguro que lo recordáis. Y que seguramente que este año se tenga que centrar ya en hacer clasificaciones de mejor joven. O incluso alguna vuelta de una semana. Y veremos si le dan la oportunidad. ¿No? Al Giro acompañando a uno de estos dos capos que os decía. Superman López o Jakov Wursland. Pero tengo muchas ganas de ver que tal debutan en el World Tour. Tanto Alex Alamburu como Oscar Rodríguez. Y el nombre ruso del que os hablaba. Ese joven talento ruso. Es un corredor de 24 años. Se llama Alexander Blasov. Es campeón nacional ruso. Es ganador del Giro Sub-23 2018. Y es un descubrimiento absoluto. Porque este año antes del parón. En el Tour de la Provence. Quedó segundo solo por detrás de Nairo Quintana. Y eso que Nairo estaba increíble, intratable en este inicio de temporada. Segundo fue el ruso. Y ojo porque con este corredor vamos a tener que tener echado el lazo. Porque lo mismo esta temporada. No sé si ya este mismo año o la siguiente. Va a ser uno de los corredores a tener en cuenta. Y cada vez los jóvenes tienen más protagonismo. Así que mucho ojo a este Alexander Blasov. 24 años. Campeón nacional ruso. Esos son los objetivos de Astana en esta temporada 2020. Mi apuesta es que Superman va a hacer un buen Tour de Francia. Pero me voy a mojar. No le veo al nivel de Primo Roglic, de Chris Froome o de Tom Dumoulin. Incluso de Egan Bernal. Yo le veo un nivel un poquito por debajo. A lo mejor haciendo top 5. Creo que puede ser además un animador en la carrera. Pero no le veo al nivel de un ganador de una gran vuelta. A Jakob Fursland le doy todas las opciones. Pero todas. De ganar el Giro de Italia. Me parece un corredor muy completo. Y que está teniendo un momento de forma muy importante. Después de la temporada que hizo el año pasado. Y con los españoles espero opciones de ganar alguna etapa. O el protagonismo que se merece Johnny Zagirre de liderar al conjunto Astana en alguna de las pruebas. Dejadme vosotros en los comentarios que os parece este Astana. Que pensáis que va a hacer Miguel Ángel López en ese Tour de Francia. Debutando en el Tour de Francia. ¿Quién veis mejor de los colombianos? ¿Qué pensáis de Jakob Fursland y el Giro de Italia? Dejadmelo todo aquí abajo en los comentarios. Y suscribíos al canal aquí en A Pie de Puerto. Porque el viernes viene otro análisis de otros dos equipos. Ya sabéis en este mismo formato. Y seguimos analizando plantillas antes de que vuelva la competición en el mes de julio. Suscribíos al canal y nos vemos el viernes en un nuevo vídeo. ¡Un abrazo! ¡Un abrazo!